Sonando música y me quitaron en vivo por eso. Hace mucho tiempo que no hacía un en vivo, me siento como rara. Y Rod, Rod está en masa, 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 masa. Es cuestión que quiera. Y le entregó todo. ¿Qué te pasó en tuñita? Me la quebré. Bueno, en realidad me la mordí. ¿Ya comiste bella? Es cuestión que quiera. Y le entregó todo. Ya sabe qué. Carola Mazarrot, obviamente, lo amo con mi vida entera. Te extraño, Vanessa. ¿Nos puedes mostrar un avance de tu, Sergio? Ya se los mostré. Pues al avance, yo normal estoy subiendo videos a... Estoy subiendo videos a TikTok y eso es mostrarles el avance. Porque van viendo, pues, como me queda diferente tipo de ropa y así. ¿Dónde estás, Carlos? Voy, estoy en Tijuana. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Está en Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tienes de andar con César? ¿Qué? ¿Qué? Aún no andamos. No andamos, pero... Es que es raro. Son cosas que a lo mejor ustedes piensan que son de recién. Pero en realidad no son de recién. Les voy a platicar. Él y yo nos conocimos como en junio. Y siempre, siempre. O sea, de verdad, yo les juro que desde junio hasta... ¿Cuándo será? Desde junio hasta enero Eran veces que Siempre nos veíamos Nos veíamos Siempre Había algo entre nosotros O sea Es que es raro ¿Cómo se les puede explicar? Nos conocimos Empezamos a salir No funcionaron las cosas Y según nosotros dijimos Ya no hay que intentarlo Nos escribíamos como amigos Pero cuando nos teníamos en persona Era como de Volvíamos a caer los dos Y era Caíamos y no Se están viendo a mi porque estoy explicando Mi historia con el César Y luego nos dejábamos De ver y normal Éramos amigos Pero nos volvíamos a ver Y pasaba O sea Durante todos estos meses Siempre que nos veíamos Terminaba pasando algo Entre nosotros Porque Como que siempre nos gustábamos Pero ninguno de los dos Nos animábamos Entonces yo Y por eso O sea Por eso Él salía con otras personas Y yo salía con otras personas Porque en realidad Los dos no teníamos claro Que queríamos estar juntos En ese momento Y ya cuando en enero Nos vimos en masa Nos pusimos a platicar Y dijimos como de Ok ya vamos a hacer las cosas bien Tú me interesas Yo te intereso Y ya ahora sí Ya bien 100% Lo sé que O sea Estamos intentando algo Pero como desde hace En enero O sea En algún mes En algún día de enero Estuvimos Empezamos a intentar las cosas Y La verdad es que Pues va bien Movimos en Guadalajara Fui a Guadalajara Con él A ver pues Ajá A platicar Y estar juntos Pero la verdad Estoy muy bien Estoy muy feliz No andamos aún No somos novios De hecho Pues Durante toda mi operación Cuando mi operación No sabe que literal Todos los días dormía En llamada con él Ocho horas hablando Y así Entonces Fue muy lindo Daniel Me dice ¿Qué pasó con él? Lo que pasó con Daniel Fue Que entre Una de esas etapas Donde yo Porque realmente O sea César y yo Era como de que Nos veíamos Y luego nos enojábamos Y nos dejábamos hablar Muy mucho Un mes Entonces lo que pasó Fue que En un momento En el que yo Ya eran como Creo unos dos meses Que yo no veía a César Y ya O sea Éramos simple amigos O ni siquiera amigos Éramos como Los conocidos Pues yo Ya les platiqué Que se iba a regresar a Colombia Y no sé Y no sé No hubo un interés Ni de su parte Ni de mi parte Para algo serio Si no Si no O sea Yo Yo le dije Que Que se quedara aquí A vivir aquí En México Pero pues Ellos se quisieron ir a Colombia Y así Entonces Por eso no hubo como Algo ¿Cómo se puede decir? O sea Simplemente éramos personas Que se coqueteaban Y se gustaban Pero Ni estábamos saliendo Ni teníamos ningún compromiso Uno con el otro Ni nada Se fue a Colombia Y En cuanto se fue a Colombia Fue como Somos amigos Y Somos amigos Y ya Y desde en ese momento Nos estaba hablando Como amigos Porque igual pues Había cosas Que en las que Los dos no estábamos De acuerdo ¿Y ya? Pero no O sea Cero Él es mi amigo Y yo estoy Con César Realmente Y él sabe Que estoy con César Y entonces Yo creo que quiero Que crean Porque ustedes De repente Ven a uno Haciendo videos Con Con alguien O vea uno En unas historias Con alguien Y ustedes Juran que nosotros Ya nos vamos a casar Cuando somos jóvenes O sea Nos puede gustar Una persona Y no Solo atraernos Una persona Y eso no quiere decir Que vayamos a andar Con esa persona ¿Ok? Entonces Eso es lo que yo Les quería aclarar Porque no No me gusta Que me estén Como poniendo O etiquetando En cosas De otras personas Porque Pues No hay necesidad Yo En este punto Si estoy saliendo Con alguien Y así se va a quedar Voy a seguir saliendo Con esa persona Y ya Eso es todo O sea Si les quería aclarar Ese punto De su duda Que traían De que si El colombiano Que si César No Daniel es mi amigo Y todo el tiempo Y todo el tiempo Fue Conmigo Si grabamos videos Juntos Pero pues Normal Contenido O sea No digo que sea Contenido Porque yo Lo aprecio mucho Pero como amigo Ya llegó mi bebé Y con Rod Es mi mejor amigo Siempre va a ser Mi mejor amigo Y ha sido Mi mejor amigo También no quiero Que porque Ahorita piensen Que no estoy Tanto con él Las cosas cambiaron O porque Él esté subiendo Videos O fotos con alguien Tampoco van a cambiar Las cosas Realmente Yo le dije a él Él vino a Tijuana Y lo vi aquí en Tijuana Y miren Nuestra amistad siguió Igual que como siempre Ha seguido Siempre Él y yo Vamos a Hacer amigos Y no Y real Nosotros no solo Somos amigos De redes sociales O sea Nosotros tenemos Una amistad muy fuerte Por fuera de redes Y no porque Él esté subiendo Cosas con alguien más O porque yo estoy Subiendo cosas Con alguien más O porque no esté Todo el tiempo Viajando con él Quiere decir Que Pues no es lo mismo Yo estoy Recién operada Y aunque parece Que ya estoy bien Yo no Ustedes saben que Que Rob Se la vive De fiesta Y yo también O sea Yo también soy así Pero en esos momentos No puedo O sea Yo He salido una vez De fiesta Después de mi operación Y real Regresé Súper cansada Súper 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 Entonces No puedo Como estar de fiesta Toda una semana Y sé que Él me controló O sea Yo no tendría Fuerza de voluntad Como para decir No, no voy a ir A la fiesta O sea Iría de fiesta Y siento que me agotaría Muchísimo Y No Pues No puedo todavía O sea Apenas llevo Apenas voy a cumplir Un mes de operación Tampoco es como que ya esté Súper bien al 100 Pero ya O sea Cuando esté bien Ahí me van a ver Con el Rod Contreras Viviendo la vida loca Pero si Él es Solo mi mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Y ya Ya les aclaré Las tres personas Por las que Tanto me preguntaban Tengo Tengo Mejima Esa te comentó La niña ¿Cómo estás después de la preparación? La verdad es que Mi recuperación fue muy rápida Pero No les quiero contestar tantas preguntas De eso Porque yo voy a hacer un video Para Responderle Todas sus dudas Se lo prometo Para cuando cambie de look La próxima semana La próxima semana Ya regrese Su rubia No te costó Dos meses Ay Pero es que Te haces dudas Las voy a responder Una César Pues no puedo Estar No lo veo aquí En el envío Pero sí Ya bañate morra ¿Qué quieres? Ya bañate tú Ya vamos a grabar Morro Ponte a producir Quítate ser productivo El lady tenía tres días Sin bañarse Tan bonita Vayan a decirle A Mi futura suegra La niñones Que Su hijo está Su hijo César Está súper lindo Y que la quiero mucho Ay Ya me quiero quitar Estas uñas Y aparte Les voy a decir algo No se pongan niñas Si recién se operan Porque yo me puse Estas uñas Súper larguísimas Y literal No me podían Ni siquiera Abrochar la faja Rodrigo No el Rodrigo No está aquí Me gusta Me gusta tu delineador Lo traigo desde ayer No se me quita Pero ahorita ya me voy a Ir a bañar Me lo voy a quitar Solo estoy esperando A la mish Que se bañe Oiga, les voy a platicar algo Al César le gusta La rayita, me dice que, esto no sabe ni como se llama Pero él me dice que le gusta esta rayita Y siempre que le mando una foto Siempre le mando una foto de mi cara Me pone esta rayita, o sea, empecé que me ponga así como Que bonitos ojos, que bonitos labios El chulea la rayita Es raro, nunca había conocido como No, bueno, sí, a bastantes hombres Como que yo a veces veo, por ejemplo, aquí en A la Mitch, el Eddie le dice como Ay, qué bonita la rayita Pero los niños le llaman rayita Está muy gracioso La rayita Esa rayita Y una vez César me estaba maquillando Y no lo dejé hacerme la rayita Porque estaba segura que no iba a poder Pero me maquilló todo súper bien Me puso la base Me puso el rey Y ajá ¿Tienes tu comentario? Ya bañate, morra Bañate tú Que tenías tres días sin bañarte Cero Me bañé ya dos veces No es cierto ¿Hoy bañé dos veces? No es cierto ¿Cuánto costamos? No ¿Cuánto costamos? En la mañana Me bañé ya en San Agustín Y en la noche El Eddie siempre se baña Pero nadie lo ve No me ves porque no me está viendo Todo el día obviamente Pero Ayer en la que vinimos aquí En la casa en la noche Me bañé Me fui bañada aquí Para llegar a tu casa Clarísimo que sí No creo Checamos las cámaras ¿Qué voy a checar de cámaras? Que me voy a bañarme Ay, no No, obviamente no hay cámaras Dentro de baño Le voy a decir a mi Pequitas Que me maquillé A mí también Sí Y aparte grabamos Cuando me estaba maquillando Y también grabamos cocinando A ver quién Hacía mejor Y yo gané Pero sí O sea El César Me Me puso el corrector Me puso la barra Se me puso el Bronzer Todo, todo Me lo puso súper bien Solo la rayita Es la que no Eso sabe súper curioso Siempre